Ronaldinho está desaparecido. La policía no lo encuentra por esta escalofriante razón. El astro brasileño nuevamente se encuentra inmerso en una gran polémica. Aunque por desgracia para él, esta vez no se trata de un lío de faldas o de un increíble fiestón como solo él lo sabe montar. Esta vez se trata de una escalofriante razón. Pues desde hace varios días, la policía brasileña lo ha estado buscando por cielo, mar y tierra, pero simplemente no han logrado encontrarlo. Y es que por desgracia para el buen Diño, la justicia brasileña le ha hecho una seria acusación, de la cual Ronaldinho parece no tendrá escapatoria. ¿O sí? Y es que según la policía, Ronaldinho realizó una construcción de un muelle en una zona protegida por el gobierno brasileño, pasándose por el arco del triunfo los permisos de construcción. Y eso le ha acarreado una terrible multa de 2 millones de euros, los cuales debe desde hace ya 3 años. Y hasta el momento, ni una bonito ha reportado. Así que la justicia brasileira decidió incautarle sus cuentas de banco que tiene en aquel país sudamericano. Pero, ¿cuál fue su sorpresa al descubrir que todo el dinero que había en los bancos fue retirado, dejando solamente 6 euritos? O sea, que ni para una caipiriña le alcanzaría al buen Diño con eso. Lo más obvio es que el dinero se haya movido a otras cuentas bancarias de otros países y a cuentas de terceras personas o prestanombres. Por lo que la policía sigue el rastro de Ronaldinho y obviamente de su dinero. Los últimos movimientos de Ronaldinho fueron detectados en Asia, más precisamente en China y Japón. Sin embargo, no tuvieron suerte para dar con su ubicación exacta. Además, ha estado muy activo en redes sociales, sobre todo por su más reciente campaña con Nike para relanzar sus botines de juego. Y parece que son de muy buena calidad, pues con ellos se ha logrado mover siempre más rápido que la justicia brasileña. Aunque la suerte podría terminarse pronto para el histórico 10 del Barça y de la selección brasileña, pues ya se sabe que el próximo 17 de noviembre tiene un contrato firmado para jugar un partido amistoso en Alemania. Y por esa razón, el gobierno de Brasil acaba de anularle su pasaporte, por lo que forzosamente al intentar entrar en tierras teutonas, recibirán el pitazo de por qué medio tendrá Ronaldinho planeado entrar a Alemania. Lo cierto es que diera la impresión de que Ronaldinho tiene alguna razón más allá de lo económico para no querer pagar su deuda, pues 2 millones de euros no parece una cantidad que el carismático exfutbolista no tenga. Al contrario, seguramente tiene para eso y 3 muelles más. Y con aguacate. Pero, ¿entonces por qué meterse en problemas tan graves con la justicia de su país? Esperemos que pronto se aclare la situación jurídica de este mago del balón, pues a todos nos encanta verlo disfrutar del fútbol, aunque sean partidos amistosos. Aunque eso sí, que ya no construya ninguna otra obra en territorio protegido, por favor. Eso no se hace, Diño. ¿Y tú? ¿Qué harías si fuera Ronaldinho? ¿Simplemente pagarías o que te atrapen si quieren su dinero? ¿Cómo que no nos sigues aún? Pícale a like en la gambeta en Facebook y también suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hay contenido nuevo todos los días. Nos vemos.